El 12 de mayo hay elecciones provinciales y también se eligen autoridades en nuestra localidad. ¿Cómo se vota? Con bolita única que incluye todos los partidos, cargos y candidatos. Tienes dos opciones, votar lista completa o elegir individualmente candidatos de diferentes cargos y partidos. Pero cuidado, si marcas el primer casicero, estarás votando lista completa y anularás automáticamente tu posibilidad de elegir gobernador de un partido y legisladores de otro. O en la tordiza, intendente y concejales de una fuerza política y tribunos de cuenta de otra. Tu decisión es muy importante, por eso presta atención para que la tilde, cruz o marca de tu voto coincida con los candidatos que comparten tus ideas y deseos de progreso. Este 12 de mayo tendrás la oportunidad de elegir el futuro de la provincia y de nuestro pueblo.